Hola Anastasia, ¿qué tal? Pues nada, soy Rosa Fernández del canal FSandMe, F-S-A-N-M-I y nada, solamente darte las gracias por la oportunidad de compartir con vuestros suscriptores mi canal y nada, enviarte un besito muy gordo de España, deciros que bueno, que sois todas bienvenidas y que nada, que bueno, que mi canal trata sobre todo de maquillaje, alguna manualidad y bueno, últimamente lo he tenido un poquitín dejado estos días porque bueno, he estado un poco ocupada y tal pero bueno, que tengo mucha idea de hacer varias cosas y tal y bueno, solamente eso, invitaros a todas y nada, enviaros un beso muy fuerte desde España y nada, chao, hasta luego, hasta luego chicas